... Las que nos ven y nos escuchan por IDN Periodismo, en esta ocasión nos encontramos afuera del Instituto Nacional de Migración, donde tuvimos la oportunidad de tener a la Secretaria de Gobernación, a la licenciada Sánchez Cordero. Como podemos ver, se está preparando el banderazo de salida de los motociclistas. Señor periodista, dice el señor que yo no puedo grabar como ciudadano. Claro, sí puede. Gracias, 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 gracias. 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 Gracias.